Detectar y sancionar supuestas irregularidades que se puedan registrar en la pre-campaña, campaña y silencio electoral de las elecciones del 2019 es lo que se han planteado el Consejo Nacional Electoral y la Contraloría a través de un acuerdo interinstitucional. El Consejo Nacional Electoral Temporal y la Contraloría General del Estado aunan esfuerzos de cara a las elecciones del 2019 para controlar la utilización de recursos y bienes públicos, como también el destino que se le da al Fondo Partidario Permanente de las Organizaciones Políticas con el ámbito de acción nacional. Para que evitemos el desvío de fondos públicos en la pre-campaña, en el silencio electoral y durante las campañas próximas, con una duración mucho más amplia para que ambas organizaciones, cualquiera que estén al frente, Consejo Nacional Electoral y Contraloría, en el marco de sus propias competencias, vigilen la transparencia de los fondos en torno a los procesos eleccionarios. El convenio durará cuatro años. Gustavo Vega, presidente temporal del CNE, detalló irregularidades que se habrían registrado en procesos electorales anteriores. Quizás los ciudadanos no hemos sido para nada ausentes de memoria para saber lo que ha ocurrido. Algunas candidaturas de reelección de autoridades seccionales que desvían fondos públicos para alentar organizaciones privadas en el campo de su propia territorialidad. La mirada también se fijará en aportaciones privadas que pudiesen llegar a movimientos y partidos políticos. Tenemos ya suficiente experiencia en el país y en América Latina que ha habido donaciones entre comillas de por medio con coimas para que entidades de fuera del país o de Brechtesuna y sin duda tenemos que transparentar las fuentes originarias de las campañas electorales de cada partido. En otro tema, Vega quiso aclarar que la visita que efectuaron al Poder Legislativo no fue para entregar reformas al Código de la Democracia. Al final de nuestro periodo, quizás a fines de mes, entregaremos el conjunto de propuestas de reformas al Código de la Democracia, pero que en su momento, no ahora, tendrá la Asamblea que procesar. Informó Héctor Romero. Según analistas jurídicos, la consulta popular sugerida por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tiene un procedimiento a seguir para poder ser llevada a cabo sin problemas, siempre y cuando se conforme una nueva Corte Constitucional. Los tiempos para que se concrete una posible consulta popular en donde se pregunte si se quiere la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no son problema. Así lo explica el jurista Medardo Olias y detalla el procedimiento que se debería seguir. Primero, el Consejo de Participación Ciudadana solo sugiere y le sugiere al presidente que haga la convocatoria a una consulta. Él sí tiene facultad constitucional para convocar a una consulta. Y naturalmente, el pedido de consulta tiene que ser sometido a la autorización de la Corte Constitucional, la cual no tiene un periodo fijo para contestar. Lo que sí sería un problema es la no existencia de una actual Corte Constitucional para aprobar o no la consulta. Entonces, tendríamos que nominar en primer lugar una Corte Constitucional a efectos de que se pronuncie sobre este pedido, más aún cuando lo que se quiere es empatar, empatar el proceso de consulta con las elecciones de marzo del 2019. El abogado Arturo Moscoso concuerda con estas expresiones y añade que si se conforma la Corte y hay dudas de que se puede eliminar por consulta al Consejo de Participación Ciudadano, hay otro camino. No consultar sobre la desaparición del Consejo, sino un cambio de funciones del Consejo. Quitarle esta función nominadora de las autoridades de control, regresarla a la Asamblea Nacional y simplemente dejarle al Consejo de Participación con la función de la cual nació hace ya algunos años que fue la Comisión Anticorrupción. Olias por su parte añade que de ser aprobada la consulta debería incluirse en la pregunta también al organismo que deberá encargarse de las competencias del Consejo de Participación Ciudadana Actual. En Quito informó Andrea Orbe. El presidente Lenín Moreno firmó nuevos contratos petroleros con dos consorcios por más de 1.600 millones de dólares. La explotación de seis campos permitirá aumentar la producción y la creación de 4.000 plazas de trabajo. Son seis contratos petroleros que ascienden a 1.622 millones de dólares en campos a cargo de Petroamazonas, en Sucumbíos y Orellana, suscritos en la SPOR, Guayaquil. Allí el presidente y el ministro de Hidrocarburos. Ecuador recibirá al menos 3.100 millones de dólares hasta el año 2032. Actualmente nuestros campos producen alrededor de 500.000 barriles diarios de crudo. Las firmas bajo la modalidad de prestación de servicios específicos permitirá un incremento en la producción de 170 millones de barriles en 15 años. Como es política del gobierno, los recursos que provengan de la inversión privada, de estos procesos, dinamiza la adquisición de bienes y servicios. Los ejecutivos se comprometieron además a multiplicar de manera exponencial las plazas de trabajo. Generaremos aproximadamente en los próximos años más de 4.400 empleos directos e indirectos. No solo se abrirán plazas de trabajo, sino que sus comunidades recibirán obras de infraestructura y vidialidad. Estos acuerdos incluyen compromisos de indemnización y compensación si llegaran a ocurrir daños ambientales. Luego de destacar la licitación para construir el Puente del Sur, la próxima creación del Museo Nacional del Pasillo y la certeza jurídica que ha propiciado su gobierno para nuevas inversiones, compartió un almuerzo con 20 jubilados del asilo municipal Sofía Ratinov en el noroeste de Guayaquil. Informó Jorge Escobar. Según el informe del Instituto de Estadísticas y Censos INEG, la inflación del Ecuador subió a 0.39% en este mes de septiembre. Economistas aseguran que este leve incremento respondería al alza del precio de la gasolina super y explican por qué. En septiembre de este año, por primera vez en 12 meses consecutivos de caídas interanuales en los precios, el país registró una inflación positiva del 0,23%, según lo muestran las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEG. Un cambio que para el economista José Hidalgo no muestra la corrección de los precios en Ecuador, puesto que es un aumento leve y obedecería a un solo factor. La inflación anual entre septiembre 2017 y septiembre 2018 fue de apenas 0,2%. Es temprano como para decir que se haya revertido la tendencia. En realidad es un resultado marginal, un aumento marginal y que se explicaría en buena parte por un factor puntual que es el incremento en el precio de la gasolina super. Factor con el cual coincide el economista Ramiro Crespo, para quien si bien se ha disminuido el consumo de la gasolina super, no ha sido lo suficiente, lo que incidiría en la subida de los precios este mes. De todas maneras, yo creo que los ecuatorianos nos tenemos que preparar a cierta subida de precios. Si queremos realmente que la economía, como se dice, se sincere, eventualmente tendrá que subir la gasolina extra y otros combustibles. Panorama ante el cual Hidalgo señala que hay que esperar al menos hasta el fin de este año para poder hablar de que la tendencia se haya revertido. Tomando en cuenta la desaceleración de la economía y de la demanda de los hogares y los indicadores del mercado laboral que no son favorables todavía, no habría que esperar un gran repunte del consumo que permita generar un repunte en los precios. Entonces, me parece que lo más probable va a ser que las tasas de inflación, las tasas anuales de inflación se mantengan entre cero, un poco por abajo, un poco por encima en los próximos meses. Por su lado, Crespo indica que esta pequeña variación en la inflación no asegura que la misma vaya cambiando positivamente para estabilizar el mercado. Por ello, considera que seguiremos en la incertidumbre y esto producto de la toma gradual de medidas económicas asegura. Si las cosas siguen así, tendremos este tipo de cosas, este tipo de cosas, unos meses una pequeña inflación, otros meses deflación, el desempleo seguirá aumentando. ¿Cómo rompemos ese círculo vicioso? Haciendo que los ecuatorianos invirtamos en nuestro país, haciendo que los extranjeros inviertan en nuestro país. Pero nadie quiere invertir hasta que no esté más seguro. En Quito informó Adriana Rojas. La ministra del Interior, María Paula Romo, visitó la ciudad de Loja. Aquí dio a conocer temas importantes en torno a la seguridad de esta ciudad y sus fronteras. Además, se refirió a la implementación de crear nuevas carreras universitarias que se especialicen en criminalística. La ministra del Interior llegó a la ciudad de Loja. El comando de la policía fue su primera parada. Aquí se reunió con diferentes autoridades para luego dirigirse hasta el ECU 911, en donde dio a conocer temas de seguridad en lo que tiene que ver con la ciudad y provincia de Loja. Los comités provinciales de seguridad tienen la tarea de hacer una mirada, una evaluación de cómo está la situación de seguridad en una provincia y ya se venían realizando, no es una actividad nueva. ¿Qué tiene de nuevo la actividad? Hemos hecho un par de modificaciones en relación al acuerdo ministerial que creaba estos comités. Manifestó también la importancia de pedir a diferentes universidades del Ecuador la creación de una carrera que se especializa en medicina forense para así poder contar con más personal capacitado y que esto ayude a solucionar de una manera más rápida las necesidades en temas de criminalística. Una de las cosas que estamos desarrollando desde el Ministerio del Interior es un acuerdo con varias universidades para abrir la carrera de criminalística en distintas instituciones educativas en el país para que tengamos expertos en cada rincón y no tengamos que mandar pruebas de Loja para los médicos legistas en Cuenca, que no tengamos que mandar pruebas de una ciudad para otra provincia que está lejos, porque eso muchas veces dificulta las investigaciones. También dio a conocer que se tomará las medidas necesarias para el Festival de Artes Vivas que se da en Loja en horarios de atención de centros nocturnos, evitando que en estos días se generen actos violentos. En Loja informó Marcela Constante Brito. La ex canciller María Fernanda Espinosa rindió vía telemática ante la Fiscalía General del Estado su versión libre y voluntaria sobre el caso de secuestro y asesinato de Cati Velasco y Óscar Villasís. Según se refirió el abogado de los familiares de las víctimas, el Estado ecuatoriano no habría realizado acciones para traer con vida a los dos ciudadanos. La ex canciller lo único que manifiesta es que hubo una colaboración que solamente se les informaba, que estaban tratando de buscarles con vida, de ver de qué manera era la forma, pero Colombia. Pero a ningún momento no se establece cuál era un plan exacto que tenían que haber realizado para entre Ecuador y Colombia haber recibido la información eficaz de manera escrita para localizar con vida a Óscar y Cati. Directamente aquí debería manifestar el fiscal cuál fue el tipo de omisión que incurrió, cuál ministro estuvo al frente. La Iglesia Católica expulsó al sacerdote cuincano César Cordero, quien es acusado de abusos sexuales a niños hace más de 50 años. La decisión de la Santa Sede es la máxima pena que la Iglesia puede infligir para estos delitos. La resolución del Vaticano sobre el caso del sacerdote César Cordero, persona acusada de varios supuestos casos de violación a niños hace aproximadamente 50 años, fue dada a conocer por las autoridades de la arquidiócesis de Cuenca a través de un comunicado de prensa. Al mencionado sacerdote se le siguió un proceso canónico luego de presentadas las acusaciones formales de las supuestas víctimas. Este psicópata me arrancó la vida, me destrozó la vida. Nunca más un niño pueda ser violado, pueda ser mancillado. El resultado de dicho proceso es su dimisión del Estado clerical de manera permanente y perpetua en el tiempo. La sentencia es una pena expiatoria que es impuesta solo por delitos, entre ellos violación y homosexualidad y las violaciones más graves de la ley. Esta es la máxima pena que la Iglesia puede infligir en estos casos. Es importante recalcar que la responsabilidad legal no es institucional, sino personal. La resolución fue dada a conocer al ex sacerdote. Personas cercanas al doctor Cordero han evitado dar comentarios. La doctora María Palacios, representante de las seis supuestas víctimas, manifestó su satisfacción por la sentencia. Es un logro porque la justicia se hizo, porque no importa los poderes que tengan los seres humanos. La doctora Palacios dejó claro que seguirá ahora la lucha en la justicia ordinaria. Alzas seguirá al pie de la lucha para tratar de que la justicia ordinaria también haga su papel. El sacerdote además no tiene derecho a recibir apoyo económico de la comunidad religiosa, informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Dos docentes de un colegio fiscal de Guayaquil fueron sentenciados tras ser acusados de violar a varios estudiantes. A continuación los detalles. La madrugada de este viernes culminó la audiencia de juzgamiento en contra de dos profesores del colegio Réplica Aguirre Abad en Guayaquil, acusados del delito de violación. Ya sentenciados por parte de un tribunal de garantías penales a 29 años, cuatro meses. Delito de violación que fue obviamente realizado dentro de la unidad educativa Réplica Aguirre Abad hacia varios infantes entre siete y ocho años de edad. El caso se registró en octubre del 2017 y causó conmoción social. La fiscalía presentó toda la prueba pertinente, documental, pericial, testimonial. Los jueces acogieron el pedido de la fiscalía. Por su parte el abogado defensor de los estudiantes se muestra de acuerdo con la resolución del tribunal de garantías penales. Porque se ha hecho justicia a los niños, se ha hecho justicia sobre todo a los padres de familia. Las pruebas contundentes fueron los testimonios de los niños. Los niños nunca dejaron de indicar cómo fueron brutalmente agredidos, sexualmente agredidos dentro de los baños de la institución. Entre tanto, que familiares y compañeros de los procesados realizaron un plantón en los exteriores de la fiscalía. Aseguran que los docentes Montoya y Bajaña son inocentes. ¡Docente e inocente! ¡Docente e inocente! ¡Ellos son preparados para la violación, no para la violación! ¡Docente e inocente! Los imputados fueron sentenciados además por el delito de tortura, cuya pena privativa de libertad es de 17 años. Informó Jorge Salazar. En el kilómetro 20 de la vía Loac-Santo Domingo, un vehículo se fue al fondo de un abismo. El chofer y único ocupante fue rescatado con vida. Circulaba en sentido a Loac-Santo Domingo, por razones aún no establecidas, el chofer del vehículo perdió pista y se fue al fondo del abismo. Los ocupantes de la vía observaron el accidente y avisaron al ECU 911, que inmediatamente despachó equipos de rescate y ambulancia de los bomberos de Machachi. La alerta la dieron vehículos que estaban pasando por el sector y vieron que el señor se fue a la vía. ¿A qué hora se distingue el hecho? Este hecho se dio aproximadamente a las seis de media de la mañana. En el kilómetro 20 encontraron las huellas por donde bajó el vehículo, ayudados con cuerdas descendieron, el automotor quedó a unos 130 metros abajo de la carretera. El chofer estaba atrapado en la cabina, los bomberos tuvieron que ingeniarse para poderlo sacar y evacuarlo. El señor está consciente, en el momento se encontraba todavía en el carro del vehículo y el señor sucedió a sacarlo del vehículo y estabilizarlo para conseguir labores de rescate. El trabajo de evacuación demoró más de una hora. Al final, con vida apareció el conductor y único ocupante del vehículo. Luego de cumplir algunos protocolos médicos, fue trasladado hasta una casa de salud. El hombre salió temprano desde Tumbaco con destino a la provincia Sáchila, pero el destino paró su marcha de forma abrupta a medio camino. El herido corrió con suerte, sobrevivió a semejante altura. En Quito informó Iván Casamen. En Quevedo, provincia de Los Ríos, un hombre fue asesinado presuntamente por la expareja de su novia. El implicado le propinó una puñalada en el cuello. El crimen ocurrió en el sector Nuevo Amanecer del Cantón Quevedo. Alberto Daniel Parrales, de 30 años, fue asesinado presuntamente por el ex conviviente de su novia. Cuando ellos llegaron al domicilio, él salió con un cuchillo y le causó varias heridas. Al momento que llegaron la pareja a este domicilio y que el ciudadano habría ingresado a tomar un cuchillo del interior del domicilio y con este habría realizado la herida mortal en contra del ciudadano que hoy está fallecido. Según las investigaciones policiales, la hija de 11 años presenció el crimen, motivado aparentemente por los celos. Él es un abogado, ese hombre ya estaba enseñado a pegarle a la mujer, él tenía boletas, el señor tenía boletas de auxilio. Los familiares del joven, a quien sus amigos en Quevedo conocían como Grillo, piden que se haga justicia. Como ciudadano, como quevedeño, pues muy triste y estos actos violentos siguen aumentando en nuestra ciudad. Cada día vemos que se siguen dando actos de violencia en nuestra ciudad y ya es hora de ponerle un padre. La policía tiene identificado al presunto autor del homicidio, quien sería un conocido ciudadano de esa localidad. Sería bueno que esa persona se entregue voluntariamente a fin de que no se le complique más su tema legal. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. En el centro del cantón Cayambe fue detenida una mujer por el delito de extorsión. En audiencia de Fragrancia, la detenida aceptó el delito y se acogió al procedimiento abreviado. Como que se cansaron de sus ofrecimientos, su facilidad de palabra convenció a varias personas, quienes supuestamente entregaron dinero a cambio que la hoy sentenciada les ayude a ingresar a las Fuerzas Armadas. Solicitaba fuertes cantidades de dinero con la finalidad de realizar el ingreso de personas civiles a las etapas de formación de estas instituciones. Cuando dialogaba con el afectado de una presunta extorsión, la policía le sorprendió y se le acabó el negocio. Le voy a retirar el teléfono, póngame atención. No puedo llamar. A ver, claro que voy a llamar. Tenga la gentileza, le voy a retirar el teléfono. A ver, ¿qué tiene en los bolsillos? Saque lo que tenga en los bolsillos, señor. El dinero que el señor me está prestándome al chulco. Ya, a ver, saque por favor. ¿Cuántos se encuentran en ese sitio? Mil dólares, señor. ¿Mil dólares? Fue detenida en delito flagrante. Tenía el dinero que le entregó el denunciante. La mujer de 31 años de edad habría estafado a decenas de personas, tanto en Cayambe, Pedro Moncayo, incluso Otavalo. En el ofrecimiento de presuntos servicios relacionados a la tenencia de distintos tipos de amistades en diferentes fuerzas uniformadas. En la audiencia de flagrancia, la acusada aceptó el delito sobre el cual le acusó el fiscal y se acogió al proceso abreviado. El juez ordenó un año de prisión, así como la devolución por daño económico de seis mil dólares a la víctima de extorsión. No registra antecedentes, pero sí registra 14 procesos judiciales por distintos tipos de denuncias, entre las cuales consta estafa y extorsión. Así, Mónica Patricia Trujillo fue sentenciada con un tercio de la pena y trasladada hasta el centro de rehabilitación de La Tacunga, informó Iván Casamen. En el sector de La Mariscal fue detenido un presunto funcionario de la Agencia Metropolitana de Control. La policía actuó justo en el momento en el que pedía dinero para otorgar un supuesto permiso de construcción. En ocasiones era la necesidad, en otras la viveza criolla, pero lo cierto es que buscan conseguir dinero engañando a personas incautas. Por Calderón se les apareció un supuesto inspector de la Agencia Metropolitana de Control. Y ofreció a los propietarios de un inmueble ayudarlos con el permiso de construcción, a cambio de dinero. Este supuesto instructor de la AMC les estaba solicitando 300 dólares por un permiso para realizar la construcción de un cerramiento en unos terrenos en el sector de Calderón. Ellos accedieron, tal vez por esquivar los trámites, 300 dólares tenían que entregar en un punto del sector de La Mariscal. Cuando llegaron a la cita se toparon con la sorpresa que el monto subió, que ya no eran los 300, sino 700. Error del falso funcionario municipal, que le costó ir detenido. Ya nos alerta a nosotros, a los miembros de la Policía Nacional, tomamos contacto y en efecto verificamos que las credenciales de esta persona, perteneciente supuestamente a la AMC, no lo era. La policía actuó en flagrancia, para engañar a sus víctimas andaba con un chaleco, cargaba credencial y unas hojas con sellos de la Agencia Metropolitana de Control. Ante la presencia de los uniformados aceptó que no pertenece a la entidad municipal, que todo mandó a elaborar por cuenta propia. Por lo cual es más fácil que las personas incautas crean en sus historias. Para que la comunidad esté preparada, sepa cómo identificar a un funcionario municipal, acudimos a la Agencia Metropolitana de Control para que dé información a los capitalinos y evitar que caigan en el engaño. Pero lamentablemente, por las múltiples ocupaciones, no logramos que nos ayuden con un vocero. Lo único que nos dijeron fue que estaban trabajando en campo y que el detenido se fue libre y sobre el tema no se van a pronunciar. En Quito informó, Iván Casamen. Momento de nuestra primera pausa aquí en Emisión Estelar. La chica es de baja estatura, mirada esquiva, incluso temerosa de su entorno como es común en la mayoría de jóvenes de tan solo 19 años. Sin embargo, aquella jovencita decidió enfrentar a la justicia asegurando que en medio de un arranque de celos, acabó con la vida de su amiga. Eso no le exime a la fiscalía de investigar si efectivamente ella cometió aquel delito. La historia de este crimen se remonta al pasado 2 de octubre. Katelyn, la agresora, invitó hasta su casa a una de sus grandes amigas de la secundaria. Le aseguró que deseaba hablar con ella porque ya se había enterado que estaba saliendo con su ex enamorado. Con un arma blanca procede a empezarle a reclamar a la víctima y utilizando un cable de luz procede a escangularle reclamándole el por qué tenía esta relación. Cometido el crimen, sintió la necesidad inmediata de deshacerse del cadáver. Su primera idea fue cortarla en varias partes. Es así que con la misma arma blanca trata de cortar la cabeza de la víctima para empezar a desmembrarle. Tuvo una segunda idea que tampoco le resultó. Ella toma alcohol y procede lanzar el alcohol sobre su cara. Lo que consigue una vez que prende fuego es que se queme únicamente su cabeza. Sin saber qué hacer y consciente de que su progenitora y sus hermanos menores llegarían en cualquier momento, se le ocurrió ocultar el cadáver bajo su cama. Lo escondió entre peluches y almohadas para evitar que se den cuenta. Y así pasó la noche. A la mañana del miércoles ella se levantó como era su costumbre, atendió a sus hermanos menores y hasta los preparó para que vayan a la escuela. Una vez que su progenitora salió a trabajar, volvió a pensar en la forma de eliminar la evidencia. Va y compra un machete donde pide que se le afile ese machete como que va a matar un puerco y regresa y decide partir en dos el cadáver de la obsisa. Guardó las partes en fundas de basura, pidió prestado un triciclo. Luego solicitó a un vecino que pasaba por el lugar para que le ayude a subir los paquetes hasta el transporte. Finalmente, le ofreció cinco dólares a un primo menor de edad para que le ayude a empujarlo. Sin embargo, cinco cuadras más adelante, una de las bolsas se cayó y con eso se acabó la perfección de su plan. La jueza a pedido a la fiscalía dictó prisión preventiva en contra de la ciudadana ya procesada y dispuso el tiempo de duración de instrucción fiscal de 90 días. No creo en lo personal y en lo profesional que ella tenga un cuadro esquizofrénico. Ya ha habido una premeditación, una planificación, hay una alevosía en el momento de hacer este tipo de delito. Informó José Morales. En los exteriores del edificio donde vivía el menor que cayó de un tercer piso, se levantó una capilla ardiente donde fueron velados los restos del infante de 12 años. Las autoridades continúan con las investigaciones. Varios compañeros, del menor que falleció al caer de un tercer piso en el Cantón La Libertad, visitaron la capilla ardiente que se levantó en los bajos del edificio, donde habitaba el estudiante de 12 años. Padres de familia lamentaron la situación. Ha penado todos aquí porque es un niño que tiene 12 años y yo creo que tuvo miedo de que ha sacado malas notas, ¿no? Eso es algo normal, pero también vemos que es un poquito de presión de parte de los padres, que si no sacas buena nota, le pueden pegar alguna cosa así. Entonces el niño está como traumado y buscó lo más fácil, ¿no? Qué pena que me da, falta de comprensión de los padres e hijos, ¿no? De comunicación. Sí, sí, está en el 9º año, sí. No sabemos realmente por qué ha pasado. Un profesional, psicólogo clínico, nos manifestó cuál es su apreciación en torno a lo sucedido. Existen una serie de factores, todo el entorno familiar, el entorno educativo, tienen que ver mucho con la decisión que él tome. De la misma forma, autoridades de la provincia lamentaron la tragedia y señalaron que estarán pendientes de las investigaciones que realice la policía en este caso. Se dice que es por tema de notas, tomó esa decisión penosa en realidad. Y en este caso, pues la policía junto a la fiscalía realizará su trabajo eficaz, eficiente que viene haciendo aquí en la provincia de Santa Elena. Entonces, pediremos cuentas de eso en realidad. Extraoficialmente se conoció que los restos del menor serían sepultados en horas de la tarde de este día viernes en el Cantón La Libertad. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Cambiamos de tema, el Cuerpo de Bomberos de Quito desmintió que haya existido una descoordinación entre el Cantón Mejía y el Distrito Metropolitano de Quito para sofocar las llamas en el atacazo. Esto tras presuntos reclamos ciudadanos por los daños que generó el incendio en el cerro. El sábado 29 de septiembre, decenas de llamadas ingresaron al sistema EQ911, reportando el incendio forestal suscitado en el cerro Atacazo. Según las autoridades, las alertas se registraron simultáneamente en varios cantones. No todas las llamadas ingresan al ECU Quito. Muchas debieron haber ingresado al ECU Rumiñahui. Entonces, nosotros atendemos un despacho por una llamada que ingresa a Quito de un incendio en el Atacazo. Sin embargo, varios ciudadanos realizaron reclamos por la atención que recibieron al momento de reportar la emergencia, además de cuestionar los tiempos de respuesta. Fueron varias las llamadas que yo sé que están grabadas, pidiéndoles desesperadamente que vayan. A ver, yo incluso en mi teléfono tengo un mensaje de voz de uno de los bomberos de... No sé si es uno de los bomberos de los operadores del 911 diciendo que están subiendo dos camionetas y un tanque cisterna para pagar el incendio. Que por favor esté atenta. Esto era alrededor de las 7 de la noche. Hasta el día de hoy no ha llegado absolutamente nadie. De acuerdo a información oficial, con la ayuda del helicóptero, los bomberos de Quito, tras los reportes, realizaron en la zona un sobrevuelo, en el cual se determinó la magnitud, ubicación, focos de propagación y hasta la temperatura de las zonas afectadas. Y eso se deriva al personal de tierra y obviamente ya con los sistemas de GPS sabemos exactamente dónde es y cómo podemos entrar. Una vez en el lugar, los bomberos del cantón Quito y Mejía, con la ayuda del ejército, coordinaron acciones conjuntas para atender la emergencia. Tenía dos líneas de propagación. El lado norte, que era distrito metropolitano, y el lado sur, que era cantón Mejía. Simplemente hay una coordinación entre responsables de operaciones y Quito se dedica a combatir el flanco norte y bomberos machachimas militares se dedican a combatir el lado sur. Luego de cinco días de arduo trabajo, miembros de la casaca roja lograron extinguir el incendio. Las primeras evaluaciones determinaron que fue provocado, por lo cual los representantes de ambas jurisdicciones presentaron la denuncia pertinente a la Fiscalía, informó Sofía Vintimilla. 187 barrios en el sur de Quito no tendrán suministro de agua potable desde el sábado 6 hasta el domingo 7 de octubre. Cerca de 55 tanqueros abastecerán de líquido vital a la población. El cambio de una válvula sería la causa para la suspensión del suministro de agua potable en el sur de Quito durante este fin de semana. Su tiempo de vida útil está cumplido y es necesario reemplazarla. Si no hacemos este trabajo con responsabilidad, lógicamente puede en algún momento fallar esa válvula y este trabajo planificado que lo vamos a hacer hoy se convertiría en una emergencia. A partir de las 8 horas de este sábado 6 de octubre iniciará el corte, que comprenderá los sectores ubicados desde la avenida Morán Valverde hacia el sur hasta llegar al límite con el cantón Mejía. Es decir, todos los barrios que están de la Morán Valverde hacia el norte no tienen por qué preocuparse y no es necesario que recojan agua. Cerca de 55 tanqueros abastecerán a la población de líquido vital. 22 estarán ubicados en los siguientes puntos. Colegio Réplica Mejía, Escuela Abdon Calderón, Barrio Tréboles del Sur, Salvador Allende, La Concha, Colinas del Sur, El Girón, Barrio Caupicho, Venecia 1, San Juan de Turubamba, Laureles del Sur, Turubamba de Monjas, Nueva Aurora, Barrio Héroes de Paquilla, Sector Sedoc, Sector Ecuatoriana, Guamaní, Barrio Victoria Central, Nuevos Horizontes del Sur, San Juan de Turubamba, Sector Turubamba y el Barrio El Conde 1. Y adicionalmente vamos a tener unos 18 tanqueros recorriendo las zonas afectadas y también en los sitios vulnerables como son hospitales, clínicas, ancianatos. Se recomienda a la ciudadanía provisionarse solo del agua necesaria para solventar las tareas del hogar por dos días. A partir de las 24 horas del domingo 7 de octubre el servicio se reanudará paulatinamente, informó Sofía Vintimilla. 123 tortugas desaparecieron del centro Arnaldo Tupiza en Galápagos. El Ministerio de Ambiente dio a conocer que esta información fue puesta en conocimiento de las autoridades de la Fiscalía de la Isla de Santa Cruz el pasado 27 de septiembre y que hasta el momento las investigaciones sobre el caso continúan. El hecho salió a la luz el 4 de octubre luego de que la asambleísta de Creo, Washington Paredes, diera a conocer la noticia. Más de 40.000 efectivos de la Policía Nacional garantizarán la seguridad durante este feriado del 9 de octubre. Las operaciones se priorizarán en los puntos críticos donde se registra mayor accidentabilidad. El operativo de control y seguridad arrancará este viernes a partir de las 12 horas hasta el próximo martes 9 de octubre 12 del día. La Policía Nacional ha puesto a disposición en todo el país 44.150 efectivos, de los cuales 2.835 operarán en el Distrito Metropolitano de Quito. Se controlará los diferentes espectáculos, tanto deportivos como eventos culturales, que se desarrollarán durante este feriado en los terminales terrestres y ejes viales. Recomiendan a la ciudadanía que en caso de salir de viaje se acoja al encargo de domicilio. El único requisito es acercarse a la UPC más cercana y llenar un formulario. El personal operativo que se encuentra en este sector pasará varias oportunidades por su domicilio, dejando por debajo de la puerta o en el buzón las horas que ha hecho la revisión de su domicilio. Recuerdan también solicitar la custodia para el traslado de valores. No cuesta nada y solo tienen que realizar una llamada telefónica al ECO 911. Esto mientras que el municipio de Quito para este operativo dispuso 4.588 funcionarios, de los cuales 1.535 son de la Agencia Metropolitana de Tránsito, quienes estarán distribuidos en los diferentes ejes viales y terminales terrestres. Todos los vehículos que van a trasladar, transportar pasajeros a los diferentes destinos del país, salgan con la revisión técnica vehicular, verificados los conductores con los documentos habilitantes, el estado de los vehículos, el estado mecánico que se hace la revisión con nuestro personal y sobre todo el examen de alcoholemia al que se someten los conductores. En el marco de estos días de azueto informaron que los balnearios municipales de la capital serán completamente gratuitos. En Quito informó Adriana Rojas. La llegada de ciudadanos venezolanos que buscan ingresar al Ecuador continúa en aumento. El flujo supera los 1.500 extranjeros diarios. Por otra parte, las autoridades locales preparan un plan de contingencia para este feriado debido a la gran afluencia de turistas que traten de cruzar a Colombia por el favorable cambio de moneda. La extensión del estado de emergencia aumenta el flujo de migrantes por esta frontera. De acuerdo al reporte oficial, el ingreso hasta el mes de septiembre rebasó el millón de extranjeros que cruzaron a Ecuador por el puente de Rumichaca, mientras que desde la terminal terrestre, el registro de venezolanos que buscan llegar hasta el Perú tiende a subir. El indicador de paso de las personas de movilidad humana de origen venezolano superó el 1.114.000, es decir, hasta la presente fecha. Hemos tenido un aumento, ahorita estamos manejando entre 1.500 y 2.000 personas diarias. El corredor humanitario que prestará el servicio desde esta noche a los cientos de venezolanos que continúan llegando no disminuye el flujo en la terminal terrestre, ya que dicen que las unidades de transporte público les brindan una mejor atención. A partir de las 8 de la noche llega Rumichaca y hay un vehículo trasladado de la ciudad de Quito para el control de los extranjeros. Ellos se dan cuenta de que la calidad del transporte es mejor la que ofrece el terminal terrestre de la ciudad de Tulcán. Mientras esto ocurre con el ingreso de extranjeros, las autoridades se preparan para recibir a turistas que lleguen en este feriado, atraídos por el cambio de moneda que beneficia las compras en el lado colombiano. En la provincia del Carcha el 100% de las vías se encuentran habilitadas. Fortalezaremos el control en el puente internacional de Rumichaca, así como en el terminal terrestre. Fortalezaremos la seguridad externa del centro de privación de libertad. Por su parte, el ejército también mantiene los controles en coordinación con Policía Nacional, tanto en los pasos ilegales como en el puente internacional de Rumichaca. Las operaciones que se ejecutan son el control de contrabando, control de tráfico de armas, explosivos y municiones y específicamente también la protección de la frontera a través de sus destacamentos desplegados en el límite político internacional. Desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. El calentamiento global, la invasión del humano a espacios considerados protegidos y el irrespeto al medio ambiente ha causado que decenas de animales busquen nuevos espacios para vivir. En ese sentido, la Reserva Ecológica Llana Urpi es uno de sus paraísos terrenales que hoy albergan aún sin número de especies. Para entender un poco las actividades que se llevan adelante en la Reserva Ecológica Llana Urpi, hemos tenido que venir caminando por lo menos un kilómetro por el río Machay. Ahora estamos a pocos minutos de encontrarnos con una de las activistas de esta zona. Después de avanzar por un largo trayecto, hicimos contacto con Alegría Sotomayor. Ella nos comentó que este lugar denominado Llana Urpi pertenece a la Reserva Ecológica de los Ilinizas. Ya en el Ecuador están desapareciendo muchas áreas protegidas y este se ha convertido en una zona de refugio. Especialmente ahora el tema sobre el calentamiento global está forzando a las aves a quedarse en ciertos lugares donde ellos buscan refugio. Según Sotomayor, decenas de especies de otros lugares geográficos han hecho de este su hogar. Han llegado aves de aquí que supuestamente solamente existen en el área de Tandayapa, Mindo, tenemos Quetzal, tenemos el Umbrela Verde, el Pájaro Paraguas. Razón, según ella, suficiente para que la comunidad se apodere de la belleza de su tierra. Y en esto afirman, es importante la vinculación y motivación de los adultos hacia las nuevas generaciones. ¿Y antes qué hacían con el bosque? Les cazaban y les mataban. ¿Y ahora qué? Les cuidamos y no les dejamos que los maten. Neyser Timbila, después que su padre le obsequió los binoculares, dice que acude todos los días a observar las aves que albergue esta montaña. Son de colores y son suaves. Quienes protegen esta zona que forma parte de las estribaciones del Chocó, intentan generar conciencia en propios y extraños, para que puedan disfrutar de la naturaleza sin necesidad de dañar los bosques. En estas 160 hectáreas de terreno, los turistas nacionales como extranjeros pueden acercarse a realizar observación de aves e incluso tomar fotografías. Sin embargo, deben guardar una distancia prudente, pues podrían alterar su hábitat natural. Pero además del turismo con fines recreativos, el lugar estaría destinado a servir a académicos como fuente de estudio. La Urpi está enfocado más bien en la visita de biólogos, científicos, ornitólogos, entomólogos. Iniciativas como esta generan mayor conciencia ambiental, que permite a decir de un visitante que llegó al sitio, conservar el ecosistema. Estamos ayudándole a los más a los animales, porque como sabemos que están en peligro de extinción, podemos conservar más, para aprender más sobre aquellos animalitos y explorar más. La Urpi queda en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi. Su belleza, afirman quienes la conocen, seguro dejará en estupor a cualquiera debido a la belleza y tranquilidad que proyecta la Reserva Ecológica. Con imágenes de Carlos Romero, informó Javier Rosero. Es momento de despedirnos, amigos, pero queremos decirles que se pueden mantener informados este día lunes de feriado, mientras usted descansa con su familia y seres queridos. Tendremos nuestras emisiones regulares a las 7 horas y 19 horas. Los esperamos, trabajamos para ustedes, es un privilegio, por supuesto. Un abrazo grande y nuestros mejores deseos, disfruten del feriado.